Nuevamente Es difícil vivir esta vida loca Siempre es mi corazón Y es que el amor es así Cuando no se cree feliz Siempre llega lo peor Y es que el amor es así Es lejismo pero al fin Siempre tiene la razón Ay, yo te asusté por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que pude seguir Pero yo te toca decir Que eres tu y mi hijo, amor Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Me hace falta reír Siempre Y a tu risa no se ha Ay, quiero Y recitarme por ti Quiero Tener tranquilidad Siento Que no vas a seguir Y juro Que te voy a adorar Y siempre Y me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Y me hace falta reír Siempre Y a tu risa no está Señor Señor Te que te que Te que Te que Te que Te que Y me hace falta reír Que no me hagas 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 Gracias.